La Paz del Virreinato Era sacudida por la llegada de flotas británicas Tiraron agua hirviendo, le tiraron piedras, palos No Felipe, a los ingleses le tiramos aceite hirviendo, no agua En 1807 tenía que ser millonario para tirar aceite hirviendo, Mario Dos veces, las invasiones inglesas fueron rechazadas con agua hirviendo Es verdad, pero también con sangrientas luchas cuerpo a cuerpo en las calles de Buenos Aires Y en esta tierra, nada volvería a ser igual Apurad hombre, no podéis ir más a prisa Un irrey fugitivo y un grupo de ciudadanos organizados en milicias populares Harían tambalear el dominio de la colonia En Europa, Napoleón invadía España En América, había llegado el momento de actuar Estoy de acuerdo con el señor Castelli, es ahora o no De pelear para que el poder pasara a manos de los americanos De conseguir que las riquezas de estas tierras se quedaran de una vez por todas en estas tierras En dos vertiginosos días, el cabildo de Buenos Aires va a deponer al nuevo virrey Y nombrar a una junta integrada en su mayoría por criollos Si el derecho de conquista pertenece al país conquistador Justo sería entonces que la España abandone las pretensiones que tiene de defenderse Era el primer capítulo de la lucha por la independencia de un país que todavía no tenía nombre En aquella junta, había personajes como Saavedra Que solo buscaban que los españoles compartieran su poder Pero había otros que querían una verdadera revolución Los de España han perdido su tierra Los de América estamos luchando para salvar la nuestra Convertir este suelo en un territorio de justicia y libertad Para todos, y así les fue Mariano Moreno sería asesinado Su cuerpo terminaría en las oscuras profundidades del océano Atlántico A Castelli y a Belgrano, sus dos principales aliados Les iría apenas un poco mejor Serían enviados al frente de misiones militares casi suicidas Los revolucionarios de mayo parecían derrotados Pero esta historia continúa Hubo hombres que imaginaron un pedazo de tierra donde ser libres Sujetos capaces de todas las proezas De todos los sueños Hubo hombres que hoy son calles Monumentos Que son recuerdos y olvidos Fue hace bastante tiempo Unos doscientos años tal vez Pero siguen entre nosotros Es hora de escucharlos hablar Capítulo 2 ¿Cómo seguimos? Vamos a hablar de Manuel Belgrano ¿Te acuerdas donde habíamos dejado a Manuel Belgrano? Sí, Belgrano lo dejamos como vocal de la primera junta Y partidario de Moreno Perfecto Justamente en la movida de Sabedera Por apartar a los estores más revolucionarios de la junta Belgrano es enviado al Paraguay Cuyo gobernador no respondía a las órdenes de la junta Pero Belgrano era abogado, Felipe Abogado, economista Pero este es justamente el intelectual que estaba pensando el país ¿Y cómo nace un intelectual en esa época? Vení que te cuento Era el hijo de un importante comerciante que lo envió a estudiar a España Estudió en Valladolid y Salamanca en plena revolución francesa Y vivió intensamente el clima de ideas de la época Acá funcionaba el consulado Un organismo dedicado a fomentar y controlar las actividades económicas de Luis Renato El primer secretario del consulado iba a ser Manuel Belgrano Y es curiosamente desde este lugar que comienza a difundir su pensamiento Un pensamiento totalmente de avanzada para la época, ¿no? Imaginate Fomento de la industria, protección del mercado interno Igualdad de oportunidades entre el hombre y la mujer Y hasta una reforma agraria basada en la apropiación de tierras sin producir Para repartirlas entre los indigentes ¿Y a alguien le daba bola? ¿En el consulado? Nadie Cuando los ingleses toman Buenos Aires en 1806 Belgrano es el único funcionario que se rehúsa a jurar por la corona británica Y durante los primeros meses del año 10 Participa en las reuniones secretas de la jovenería de Don Hipólito Vientes Sí, lo tengo visto ¡Ey, que no escapen! ¡Miren cómo corren, cagones! Buenas tardes Belgrano va a terminar siendo uno de los grandes protagonistas de la jornada del 22 y 25 de mayo Algunos dicen que junto a su primo fue uno de los grandes cerebros de la revolución ¿Su primo Castelli? Claro Pero a Castelli también lo van a fletar Sí, a Belgrano le mandan a hacer una misión militar en términos realmente lamentables, ¿no? ¿Por qué decís lamentables? Sí, porque el gobernador del Paraguay, Velasco, tenía 6.000 hombres bien equipados ¿Y Belgrano? 350 soldados, de los cuales solamente 60 tenían algún tipo de preparación militar Ah, lo odiaban Lo odiaban Como se podía prever, la campaña del Paraguay es un fracaso En diciembre de 1810, las tropas de Belgrano cruzan el Paraná y triunfan en la batalla de Campichuelo Pero un mes después, son derrotadas en Paraguay Tras replegarse, su campamento de Tacuarí fue atacado y destruido Belano volvió a Buenos Aires para ser juzgado por su optación militar Aunque el proceso quedó en la nada Claro, todavía no podían asignarle misiones más suicidas No te quepa duda Pero lo más importante es que en el camino a Paraguay Belgrano redactó las bases del primer proyecto constitucional del Río de la Plata El reglamento para el régimen político y administrativo y reforma de los 30 pueblos de las misiones Sería agregado por Juan Bautista Alberti en 1853 como una de las bases de la Constitución Nacional Todos los naturales de misiones son libres Gozarán de sus propiedades y podrán disponer de ellas como mejor les acomode Como no sea tentado contra sus semejantes Se establecerán escuelas gratuitas de primeras letras, artes y oficios Se fomentará el comercio de los productos de las comunidades Entre criollos y naturales existirá igualdad absoluta Los naturales recibirán tierras para su trabajo en forma gratuita Se castigará con la pena de muerte a los patrones que apliquen castigos a sus trabajadores Una vez asegurada la obediencia de las intendencias de Córdoba y Salta El ejército al mando de Castelli se dirige hacia el Alto Perú Es derrotado en Cotagaita pero vence a los españoles en la batalla de Suipacha En mayo de 1811 el jefe realista Goyeneche había pactado con Castelli una tregua de 40 días Sin embargo los españoles violan la tregua, atacan a las fuerzas argentinas por sorpresa y las derrotan en Guaque Durante el ataque el sabedrista Viamonte se negó a desprenderse de uno solo de sus 1500 hombres El desastre fue total La junta porteña mandó detener a Castelli y lo condujo a Buenos Aires para juzgarlo Pero en Castelli otro proceso más terrible que el judicial se había desatado hace algunos meses Un cáncer en la lengua Poco tiempo después un cirujano se la amputaría La revolución comenzaba a quedarse sin voz Juan José Castelli murió el 12 de octubre de 1812 Solo Montiagudo y su primo Belgrano lo visitaron hasta el final Qué tremendo lo de Castelli, ¿no? Tremendo Ahora, ¿y Belgrano? Belgrano ya había sido desprocesado y le comiendan una nueva misión ¿A dónde? A Rosario, como nosotros A fines de 1811 aumentaron los ataques de los realistas sobre las costas del Paraná Venían desde Montevideo Y el triunvirato le pide a Belgrano que vaya a Rosario para tratar de contenerlos Belgrano pide permiso para crear una escarapela para que usen sus soldados Y el triunvirato aprueba una con los colores celeste y blanco Por favor, Felipe, no me venga con que tomó el celeste del cielo, con las nubes blancas No, no, para nada Mariano, los colores de la casa de Borbón Acá se seguía apelando al recurso de que esta revolución se hacía en nombre de Fernando VII ¿Sabes qué? Creo que me gusta más la historia del cielo celeste con las nubes blancas, ¿no? Belgrano hizo formar a su tropa frente a una bandera que había cosido una vecina de Rosario Y ordena a sus oficiales de sus soldados jurarle fidelidad Ah, me lo puedo imaginar No, mejor así Recién en 1813 se comenzaron a usar las franjas horizontales Acá se jura la bandera por primera vez Pero nunca me contaste qué opinó de todo esto Rivadavia y el triunvirato Les pareció un acto de una sabía tremenda Lo obligan a guardar esa bandera y a seguir usando la española Nos vamos a casa No, seguimos a Belgrano ¿Y ahora dónde va? Hacerse cargo del ejército del norte Pues este tipo no tiene paz Perdón Felipe, ¿y el ejército del norte? ¿Queda muy al norte? Muy al norte Mario, en Jujuy Muy al norte Cuando llegamos a ese cargo del ejército del norte Ese que venía a perder de Huaki Claro El panorama que encuentras es desolador De los 1500 soldados sobrevivientes Casi 500 estaban heridos o enfermos Había 600 fusiles y 25 balas para cada uno ¿Y del otro lado? Una fuerza de 3000 hombres al mando del realista Pío Tristán A esta altura ya no tenemos duda que en Buenos Aires a Belgrano lo odiaban ¡Qué increíble! Belgrano sabe que es inminente en ataque realista Y decide aplicar la política de tierra arrasada O sea, llevarse todo No dejar los españoles ni animales, ni alimentos, ni elementos de hierro Nada, absolutamente nada Llegó pues la época en que manifestéis vuestro heroísmo Y de que vengáis a reuniros al ejército de mi mando Si como aseguráis, queréis ser libres Belgrano sabía que la oligarquía local ya estaba en contacto con la avanzada española para hacer negocios Y a esos no les dejó alternativa O quemaban todo y se plegaban al éxodo O los fusilaba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El resto de la población colaboró fervientemente Perdiendo lo poco que tenía Que para ellos era todo ¿Cuánto duró el operativo? En cinco días se cubrieron 250 kilómetros y poco después llegaron a Tucumán Cinco días caminando Llevando todo lo que podía ser transportado en carretas, mulas y caballos Se cargaron muebles, se arruinó el ganado en tropel Se quemaron las cosechas y los objetos que no podían ser transportados Música 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 Cuando el pueblo jujeño y Belgrano llegan a Tucumán, ¿qué hacen? Y el pueblo tucumano le pide formalmente a Belgrano que se quede para enfrentar a los realistas Y por primera y única vez, Belgrano desovece a las autoridades Que lo querían obligar a bajar a Montevideo para enfrentar a Artigas, ¿no? A Artigas lo odiaban más que a Belgrano Sí, claro La cuestión es que Belgrano, el 24 de septiembre de 1812 Obtiene el importantísimo triunfo de Tucumán Y general realista Tristán se retira Claro, porque realista que huye sirve para otra pelea Venga, Belgrano lo persigue hasta el norte Y el 20 de septiembre de 1812